Gracias compañeros en estudio, nos encontramos en la sala de emergencia del Hospital General del Sur, donde hace unos pocos minutos ingresó una persona, aparentemente sufrió un accidente de tránsito, esto en la carretera que conduce de Choluteca hacia Linaca, exactamente en la aldea El Jicaral. Nos encontramos con la paramédica de la Cruz Roja, para que nos brinde más información, Carol, sobre esta persona que ingresó herida. Sí, buenas tardes. El nombre del paciente es Delmer Alexis Molina, de 21 años de edad. Pues nosotros nos dirigimos hacia el lugar de los hechos, que nos informaron del accidente. El paciente sufrió un accidente en motocicleta, provocándole lo que es un TEC abierto, y también posible fractura en brazo derecho. El paciente pues se encuentra dentro de lo que cabe estable, pues ya está siendo atendido por los médicos. Bueno, aparentemente será trasladado hacia la capital debido a los fuertes golpes que esta persona presenta. Sí, aparentemente pues ya los médicos nos dijeron, el paciente será remitido hacia la capital, para que sea, para ser evaluado por los médicos allá y que hagan los exámenes correspondientes. Nos regala el nombre y avisarle también a los familiares que se aboquen aquí hasta el centro hospitalario, sino para que se vayan para el hospital. Sí, el nombre del paciente es Delmer Alexis Molina, de 21 años de edad. Él nos decía que es originario de Recablín. Y pues le hacemos el llamado a sus familiares que se presenten a la sala de emergencia. Igual para que el paciente pueda ser remitido hacia la capital, necesita que sus familiares pues se aboquen al centro asistencial, entonces que puedan abocarse lo más pronto posible. Gracias, Carol. Bueno, compañeros, con este contacto retornamos al estudio principales en cámara. Tenemos Alberto Gutiérrez desde el departamento de Cholutec y de Bahía, les informó Anderson Pons. Gracias, Anderson Pons.